Bueno, el panorama político asturiano después de las elecciones, de las elecciones autonómicas y locales, pero también cuentan de alguna manera las europeas, para el caso algo cuentan, y no digamos las generales de hace un mes. Bueno, pues el panorama es el de siempre. Estos Albania, Asturias es Albania, y ganan los socialistas siempre. Y si no ganan, pues hacen imposible, con boicotas indirectos, con submarinos, con lo que sea, con el gobierno de derechas, los dos que duró unos meses y el otro pues nada, duró, pero duró, inexistente, es imposible. En Asturias es imposible que no gobierne la izquierda, y como corresponde a un territorio, un espacio, una comunidad, una región, atrasada. Un país, un estado, una nación atrasada, ocurre lo mismo. Cuanto más atrasado es un país, un territorio, más izquierdas, y cuanto más adelantado, más derechas. Dicho así, de brocha horda, ¿no? Porque qué es izquierda y derecha, en fin. Habría que entrar en muchos detalles, pero fundamentalmente es así. Y el socialismo no existe ya en el primer mundo, en España, en Portugal, pero no hay partidos socialistas, ya el socialismo es un multifracaso demostrado empíricamente en infinidad de casos. Y sin embargo, ¿qué sigue? En el caso de Asturias, bueno, es el colmo, ¿no? Digamos, 40 años el socialismo, 40 años cuesta abajo pedaleando, esto es una calamidad absoluta, desaparecieron las industrias, el campo arruinado, no nace nadie, es el récord de suicidio, si lo tenemos, tenemos todas las desgracias. Y seguimos votando al PSOE, seguimos votando a los socialistas. Un poco es una cuestión dialéctica, ¿no? Votamos a los socialistas porque estamos atrasados y estamos atrasados porque votamos a los socialistas y no hay manera de salir. Se salva, como a veces, como casi siempre, en la isla de Oviedo, se salva relativamente, porque el PP es un partido más socialista que el PP en Asturias, Gabino y compañera, más del PSOE que Felipe González. Pero bueno, se salva a Oviedo por los pelos y, bueno, el cerco de Oviedo que lleva toda la vida, pues se irá, quizás se recrudezca, porque estos socialistas que vienen ahora son bastante radicales, y pues que se recrudezca con el área metropolitana, aunque no creo, porque es un camero electoral que no van a instrumentar y van a ponerlo a una partida, es imposible, ¿no? Así que más de lo mismo, más políticas del fracaso, más políticas de la ruina, más políticas liberticidas, y Asturias, pues, pues eso, por el plano inclinado, muy inclinado, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, a ver hasta dónde llegamos, porque, como decía el chista aquel, la crisis ha tocado fondo, ahora a excavar, pues quizá ahora nos tendría que empezar a excavar.